El grupo A se desarrolló juntamente con estos compromisos de juego entre Alcones Negros y el equipo de San Antonio recordando que el equipo de San Antonio es el líder juntamente con San Roque en el grupo A específicamente el primer tanto a través de Oscar Rolón aparece para abrir el tentador de juego para el 1-0 transitorio luego el conjunto de San Antonio que mantuvo esa superioridad en toda la primera canción Fabián Fernández con una reacción por la zona izquierda aparece Javier Cabañas, un pase certero y convierte a Fabián Fernández para el 2-0 transitorio de la primera etapa en el complemento de juego aparece Richard Rodas para el conjunto de Alcones Negros para descontar con el 2-1 y Oscar Rolón se encargó de una aparición de sorpresa digamos que enfocándose convierte el tanto entonces del 3-1 transitorio del equipo de San Antonio Richard Gamarra en otro tanto en una llegada una vez más de San Antonio el equipo celeste marcó la cifra del 4-1 y la cifra definitiva lo colocó Piki Gamarra en la excelente ejecución de su disparo para establecer la cifra definitiva con el triunfo del equipo de San Antonio Así es, gracias a Dios nos estamos yendo con el objetivo ahora como se dice quemando estapas y gracias a Dios lo estamos yendo muy bien Sí, son siguientes fechas y ya cumplidas la cuarta fecha prácticamente hace dos compromisos de juego vitales para las clasificaciones Así es, creo que los compañeros se están esmerando mucho para conseguir el objetivo, como te dije, para clasificar en esta fase de clasificatoria Realmente que hoy se nos complicó traer el partido contra un gran rival como es Halcones son chicos de muy buenas condiciones, que nos hicieron un partido fueron muy disciplinados tácticamente nosotros hoy sentimos mucho la ausencia de Marcos Jiménez que por un compromiso no pudo estar con nosotros pero sacamos otra vez una victoria que es importante para tratar de ir sumando de a poco y el objetivo nuestro es tratar de clasificar primero en esta serie En el segundo encuentro de la noche el equipo de Suidense y San José se vieron la cara en esta fecha cuarta del campeonato recordando que San José había ganado la fecha anterior ante Empurucu ya venía embalado en lo que es este compromiso de juego la primera etapa sirvió para que Lorenzo Barreto abriera con el 1-0 transitorio luego Nelson Rodríguez se encargó para establecer el 2-0 y permaneció en el segundo tiempo la buena acción por parte del equipo de San José porque Miguel Cataldi estableció el 3-0 Luis Cardoso el 4-0 transitorio el descuento de Alberto Zamudio para la gente de Ciudad Nueva luego Benelio Espinola marcó el otro tanto para establecer el 5-1 Hugo Cabrera juntamente con los otros goleadores que fueron Nelson Rodríguez establecieron entonces esta goleada que dejó la cifra definitiva como resultado final de 7-2 para el equipo de San José que vuelve a quitar otro triunfo muy importante hilar de esta manera y meterse dentro de lo que es la tabla de posiciones recordando las condiciones del equipo de San José Obrero que tiene 4 en la tabla está por debajo de esa escolta digamos dentro de la presencia de los líderes que es San Roque y San Antonio y San José Obrero está con 4 8 cada uno tiene San Roque y San Antonio y 4 está el equipo de San José Obrero vamos a los protagonistas un triunfo que nos ayuda bastante es la tercera fecha es la cuarta pero creo que vamos por buen camino hay que abordar porque son 10 fechas respectivas de una manera hay cierta esperanza para meterse entre los 4 del grupo si falta bastante con humildad y con sacrificio siempre y practicando lo mejor esperemos hacer un muerto nuevo gracias bueno yo creo que estamos tratando de hacer la mejor manera y bueno un equipo muy joven hemos hablado con Martín que tenemos un equipo joven pero no obstante vamos a tratar de sacar lo posible adelante de esto y lo importante que tratamos de trataremos de clasificar son jugadores muy jóvenes y Ciudad Nueva también tiene un buen plantel y hemos hecho lo posible y sacamos un resultado positivo en el partido de fondo San Roque y La Blanca se enfrentaron a este duelo de la cuarta fecha del Fulsal Paranaense Víctor Negrete aparece para el conjunto Refinero esta vez establecer para el equipo de San Roque con el 1 a 0 luego aparece la reacción por parte de Diego Jiménez con este remate establece el 2 a 0 transitorio y la primera etapa fue la superioridad del conjunto de San Roque a través de Carlos Bernal establecía el 3 a 0 transitorio continuó el buen andar del equipo de San Roque porque Carlos Bernal colocaba el 4 a 0 transitorio y Pablo González ya marcaba abultaba digamos en lo que fue el placar con el 5 a 0 transitorio de ese compromiso de juego a través de Pablo González y luego sentencia a Milcar González con un certero remate desde su área el portero convierto a un golazo y Cidro Jiménez colocó entonces la cifra de descuento para la goleada del equipo de San Roque quien superó 5 a 2 en esta fecha vamos a los protagonistas a lo que arrojó este compromiso de juego así como decía dimos un paso importante hoy para lo que pensando ya en la clasificación gracias a Dios los muchachos en cada partido ponen de todo y por suerte hoy se dio otra y pudimos quitar esta victoria que es muy importante para nosotros si se suda mucho sobre todo bastante peleado nadie regala nada y hay que hacer lo mejor así como si nadie nadie te regala nada todos los equipos son difíciles como te dije hay que poner todo en nosotros cada partido y por suerte así como te dije hasta ahora lo estamos haciendo bien y podemos ir por esta racha de victoria que es muy buena para nosotros gracias a usted tenemos 4 victorias al hilo se ve el resultado del trabajo del día a día de la mano del técnico el trabajo de Alcia y todos los jugadores es un sacrificio que se plasma en el resultado ahora se llega a una quinta fecha un clásico con San Antonio estamos preparados para ese partido hacemos una vez más llamado a toda la afición deportiva del barrio San Roque y creo que va a ser un lindo partido